¿Qué es el tratamiento de la cirugía? ¿Qué es el tratamiento de la cirugía? Y lo comparo con los estados de superposición de la materia y como la multiplicidad no es oposición a la unidad, sino precisamente su expresión. Lo múltiple existe como expresión de lo uno, aunque hay un límite bien definido entre la divinidad del Hijo y la creación. La divinidad del Hijo como estructura de la creación y la creación misma. Hay una diferencia de identidad, que aunque sean inherentes, hay una relación inherente porque la naturaleza de Dios es creativa, es la creación. De todas formas, los separa funcionalmente, formalmente. Ahora bien, hablaba del tema de la partícula que solo es comprensible en su medición, es decir, solo se puede conocer después de determinada. Y lo relacionaba con el proceso de determinación de la sustancia, el intento de los padres árabes cuando de ordenar la progresión en que ocurre esta determinación de la sustancia, que no dio resultado porque la sustancia solo puede conocerse ya determinada y de ella es que se trae su determinación. Y todo esto quedaría perfectamente explicado en términos religiosos, católicos, con la referencia bíblica de San Mateo cuando afirma que nadie conoce al Padre sino al Hijo. Es decir, es el Hijo como voluntad del Padre y determinación suya, es a través de Él que se puede conocer esta determinación del mundo todo y de su creación. Como explicaba, es difícil comprenderlo todo porque la naturaleza, el lenguaje, es ideográfica y eso significa que el lenguaje todo se refiere a imágenes, incluso cuando nos referimos a esto de la divinidad, es decir, Dios, Padre, Hijo y quedamos con esta relación filial que es una relación humana y es a través de esta relación humana que podemos entender mejor una relación divina que obviamente es superior, no hay manera de referirse a ella sino a través del lenguaje divino pero que tiene otra naturaleza y que rebasa por supuesto esta representación suya. No estoy diciendo que el problema de Dios sea el problema de la partícula, estoy diciendo que la partícula, el comportamiento de la partícula no puede explicar perfectamente esta dinámica aparentemente incomprensible de la naturaleza de lo divino.